Hola amigos, pues aquí estamos en otro video comentario para comentar lo que seguramente ya adivinaron por el título del video el fanfilm de Star Wars llamado Vader Episodio 1 Fragmentos del Pasado uno que ya llevan varias semanas recomendándome ver y que todos han dicho que es de lo mejor que se ha hecho de Star Wars en los últimos tiempos que incluso supera el episodio 8 o cosas como esa y que recientemente levantó una polémica por las acciones que tomó Disney en contra de él así que vamos a hablar de este fanfilm invirtiendo la imagen y poniendo un marco anti copyright porque ya saben lo que pasó ¿y qué les puedo decir? pues que es un fanfilm que se sale a la norma de contar una historia sobre un grupo de Jedi en el bosque que se encuentra con Lord Sid y tiene un combate épico, no no, esto es una historia de Vader en los tiempos oscuros, o sea entre el episodio 3 y 4 y honestamente tiene algunas cosas que me gustaron mucho como los detalles del vestuario, sobresaliendo en especial el casco de Lord Vader y los efectos especiales que la verdad son bastante correctos para lo que uno esperaría en ese tipo de obras por desgracia debo decir que igual no me gustó tanto porque no siento que quiera llegar a algún punto interesante comenzamos con un enfrentamiento de Darth Vader contra soldados de asalto, oficiales imperiales y el propio emperador derrotando a todos y consumiendo la mitad del tiempo del fanfilm solo para darnos cuenta al final que todo fue un sueño de Vader mientras su traje mecánico está bajo mantenimiento luego tenemos una pequeña plática con el emperador algo interesante porque se tocan puntos que casi nunca se ven en Star Wars como que el emperador está tratando de instruir a Darth Vader esa parte me gustó para terminar con Vader siendo enviado a Naboo para combatir contra un Jedi renegado que se esconde allí vemos como se levanta la tensión acompañada con los conflictos personales de Vader y luego terminamos claro esto es un episodio 1 en teoría van a llegar más capítulos después aunque yo no lo apostaría amigos ¿por qué? aquí llega la segunda cosa que quería comentarles pues al parecer el canal de YouTube que hizo este fanfilm o al menos que lo está promocionando o que contribuyó en alguna manera no lo sé Star Wars Theory recibió un reclamo de copyright por parte de Disney lo que hizo que en algunos saltara la indignación sobre que Disney estaba pisoteando los derechos de los creadores de contenido impidiendo la creación de este tipo de material mmm... bueno ¿qué les puedo decir amigos? pues solamente que de eso se trata la propiedad intelectual uno no puede decidir qué leyes seguir y cuáles no las leyes tienen que ser igual para todos y si tú algún día creas una idea por ti mismo y llegas a darle forma de cómic o novela o película independiente sería muy desagradable que una empresa como Disney precisamente pudiera venir y usar tu contenido sin ningún tipo de repercusión bueno aquí pasa lo mismo Disney realmente no tumbó el fanfilm de YouTube simplemente reclamó los derechos sobre ese material y el dinero que se gane con ese fanfilm va a ir para esa empresa Disney no necesita el dinero estoy de acuerdo Disney pudo haberlo dejado pasar como lo hacía antes Lucasfilm también estoy de acuerdo pero no se puede decir que esto es injusto o abusivo porque no lo es así son las cosas bueno volviendo con el fanfilm ¿qué me pareció? como ya dije de entrada me parece un tema que no es tan común ver en fanfilms así que en ese aspecto me ganó me gustan los disfraces me gustaría que los actores se parecieran más físicamente a lo que interpretan en especial con lo que respecta al físico de Lord Vader que debería ser imponente y no se ve tanto los primeros 6 minutos es algo que yo quitaría definitivamente porque siendo que todo es un sueño siento que me hicieron perder el tiempo podrías haber contado lo mismo de otra manera lo consideraría inferior al fanfilm Dark Mole Aprendiz no entraría en mi top 5 de fanfilms favoritos pero sí les recomendaría a todos que le den un vistazo y en lo personal sí espero un episodio 2 para ver qué más se les ocurre hacer y bueno esto es lo que les quería comentar no sé ustedes qué les pareció este fanfilm si piensan como yo o piensan completamente diferente déjenmelo saber en comentarios ya saben que mi nombre es Feanor y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!